Una faldita de pana, que estas son unos tubos, ¿cómo se llama este estilo así? Ay, seguro que lo veis mejor, y si no lo estoy diciendo es porque no me ha entrado Estoy grabándolo por partes Bueno, esta es la marca Neucaro y es una 38, ¿vale? La falda tiene más tiempo conmigo Pero pocas veces me la he puesto, creo que la he puesto hubo dos o tres veces Y la falda tiene bastante años conmigo ¡Hasta!